Música Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Feliz día a todos los chicos, a todos los niños y a los grandes que también son como niños. Qué lindo día, festejar el día al niño. Ojalá todos nuestros niños del país puedan tener todas esas opciones que les damos a nuestros hijos. Tenemos que velar por todos nuestros niños, que todos tengan la misma oportunidad de educarse, de progresar. Bueno, ahora sí, ¿qué hacemos para ellos? Y algo dulce, ¿cómo no vamos a hacer algo dulce? Si al niño le encantan también las cosas dulces, vamos a hacer un tipo masita, como una tortita y que hay muchas horas frutillas. Podemos hacer con nuestras mamás, con la que nos cuida, con la que les cuida. Y vamos a hacer todo rápido, una parte en la amasadora, en la batidora, de manera a hacer algo bien, bien fácil. ¿Para qué? Para la merienda, para cualquier momento con los amiguitos. Bueno, así que con esta gente menuda que ojalá esté mirando, nosotros nos vamos un ratito porque ya venimos a cocinar. Mis hijos tienen gustos diferentes y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. ¡Suscríbete al canal! Pechuburguer, cocinás, preparás a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Comenzamos entonces un poquito de manteca y vamos a usar azúcar. Así que va a hacer con mucho menos azúcar, así que los golosos están de parabienes. Recuerden, con este azúcar nosotros usamos la mitad del azúcar. Primero azúcar ecológica y después nuestra stevia. De manera que no hay problemas con la salud, al contrario, nos protege. Usemos siempre esto y ya el azúcar que debemos disminuir. Bueno, con esto ya se disminuye. Miren qué poquito lo que ponemos. Ahí. Fíjense, yo ya pongo estas dos cosas acá, directo. Y empiezo un poquito a mezclar. Ahora, ya, directo. Un huevito primero. Seguimos. Ahora, el otro. Que también voy a poner licor. Perfecto. ¿Qué batí? Manteca, azúcar, huevos, licor de frutilla. Que voy a ir poniendo también, por supuesto, de a poco. Acá ya tengo esto bien integrado, sin necesidad de que nosotros hagamos fuerza. Y ahora sí, voy a ir poniendo harina. Pero a esta harina, ¿qué le voy a poner primero? Le voy a mezclar un poquito del polvo de hornear. Porque no estamos usando harina leudante. Sino harina y polvo de hornear. Integro. Así mezclo un poquito. El resto ya se va a mezclar después. Voy a ir poniendo entonces, acá directamente, un poquito de harina. Y vamos a ir mezclando. ¿Qué más voy a poner? Una pizca de sal. Miren, cuando digo pizca, esto. Ahí está. Entonces voy a ir poniendo. Así. Un poquito. ¿Para qué? Para que nos vaya como amasando esto. Perfecto. Ahí estamos. Perfecto. Ahora sí, otra vez, un poquito de ruido. Ahora, sigo. Y así voy a hacer la masa. ¿Por qué estoy haciendo así? Porque quiero que me salga una masa bien mezclada. Está tomando un buen color. ¿Qué color está tomando? El color del licor de frutilla que nosotros estamos poniendo. ¿Saben qué también puede ser? Una esencia de frutilla. Pero yo le estoy poniendo un poquito de licor de frutilla. Y aquí vamos. Ya tiene la sal. Y vuelvo a hacer. En algún momento nos va a llevar un poquito de leche. Fíjense. Y aquí estoy poniendo la leche. Y aquí estoy poniendo la leche. Estamos. Fíjense. tenemos la torta lista. Tomó este lindo color, ahora que nos falta la otra masa que tenemos. Para eso sí, fíjense yo ya me pongo, ahora sí, guantes y vamos a hacer un granulado parecido a lo que llamamos estroicel, ese granulado que va a ir sobre la masa. Entonces ponemos nuevamente acá manteca, ahí, qué más voy a poner, canela, harina, siempre cuatro ceros y azúcar, ahí está azúcar, aquí, fíjense y yo voy a poner también un poquitito de ralladura, porque esto le va a dar buen sabor. Enseguida desprende ese aroma riquísimo. Ahora acá aprovecho también todo lo que quedó está. Y ahora integro, así, integro la materia grasa. Esto vamos a poner encima de nuestra torta o esa masa que vamos a hacer. Y ahora sí, aprovecho que tengo guantes y estamos. Perfecto. Y está. Por un lado entonces un granulado y por otro lado la masa. Por otro lado frutillas. No me gustan frutillas, puedo poner durazno, puedo poner trocitos de manzana. Ahora sí, ya desprendo lo que quedó. Me saco el guante y sigo integrando porque se me dificulta un poco con el guante. Lo que tengo que hacer que quede como un arenado bien grueso. Ahora está perfecto esto. Encima huele una maravilla. Todos estos que parecen piedritas, roquitas, van a derretirse después y van a formar una costra con diferente textura en la masa y con diferente sabor. Ahora sí, solucionado esto, dejo por acá. El guante retiro. Sacudo la lira y retiro todo el excedente. ¿Qué me falta ahora? Mezclar. Mezclar con las frutillas. Perfecto. Y a esta masa le pongo las frutillas. Así. Como dijimos puede ser manzana, pueden ser peras, pueden ser duraznos. Y ahora sí, directo a cargar. Necesitamos entonces moldecitos, un molde grande, chato. Aquí esto no se va a desmoldar. Bien lubricado, bien enmantecado. Y ahí va la masa. Así. Vamos a cargar en partes iguales. Horno a 160. Aproximadamente 25 minutos y está. Pechumilas, crujientes, doradas y económicas. Qué rico. Pechugón, deliciosamente natural. Mis hijos tienen gustos diferentes. Y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. Gracias. ¿Qué? Yo. Yo. Y todos los ingredientes Como ya le dije Primicia, tan rico Que nadie puede resistirse Pechunuggets Divertidos y nutritivos Bocaditos de pollo Muy fáciles de cocinar ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural Ya estamos listos Para festejar Tenemos esta tortita Que todos se animan a hacer Hizo la batidora O si no, nosotros con un batidor manual Con una cuchara, un tenedor Podemos mezclar, mezclar bien Fíjense, cargamos todo ahí Y vamos a ver enseguida cómo salió Y un buen chocolate ¿Qué más pueden pedir? Ahora sí, nos tenemos que ir Muchísimas gracias nuevamente por la lección Recuerden que nosotros estamos aquí Grabando desde el Centro Garófalo Donde estamos haciendo muchísimos cursos De su interés En agosto estamos haciendo la segunda convocatoria Si les interesan cursos de auxiliar de gastronomía Técnicos gastronómicos Podemos nosotros recibirlos con muchísimo cariño Estamos también con profesional panadero Profesional pastelero Sommelier Y muchísimos cursos rápidos más Cursos rápidos Para una salida laboral también bien rápida Aquí desde el Centro Garófalo También estamos con el bazar De todo lo que quiere el cocinero Les esperamos en cualquier momento Y mañana por supuesto Nosotros les esperamos 12 menos cuarto en punto Primero les quiero agradecer a Zulema Que cuida mis manos Cuida mi cabello A ustedes A todos los auspiciantes Y mañana como estábamos diciendo 12 menos cuarto en punto Si Dios quiere Nos volvemos a encontrar Hasta entonces ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!